gente apenas voy para el cantón gente feliz trabajo a madres gente y no ves nada es porque ya sabes la sensibilidad a que me llevo wey chingona no hay bien derecho a la verga estoy loco o no gente me salió el sol a la verga otro puto día que no he llegado al cantón gente puro deportista gente a esta hora puro deportista gente a verga como ven vamos a ver estos gallos puro cuchimáquina destructora gente ahí nomás ahí nomás vamos lento con el nofeno sol yo sol para acá vamos gente justiza no gente gente vamos un poco rápido gente 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 Se voló, mi hijo. ¡Qué rápido! Tengo un enemigo. ¡Aaah! Ahora lo traigo. ¡Uh, gente! ¡Vete! ¡De blanco! ¡Uh, uh, uh! ¡Vete! ¡Vete! ¡No lo sabes, gente! Le quería decir, pero voy muy pinche rápido. ¡Ah, no es cierto! ¡Qué va, güey! ¡Buenos cuantorreos! ¡Cama la gente! ¡Buenos cuantos! ¡Buenos cuantos! ¡Buenos cuantos! ¡Buenos cuantos! ¡Buenos cuantos! ¡Buenos cuantos! ¡Buenos cuantos!